Buenos días a todos. Desde Ciutadans llevamos años avisando de las fatales consecuencias, ahora más visibles que nunca, de la falta de actualización de la cartera de servicios sociales que ha llevado al desamparo social y económico de las personas mayores, de las residencias y de las familias en situación vulnerable. Conseller, usted sabe que la actual situación en las residencias se debe a que tenemos una cartera de servicios sociales diseñada en 2006 y espero que también sea consciente de que los presupuestos que nos traen a votación no sirven ni para reforzar los servicios sociales, ni para sostener a las familias, ni a todos esos colectivos que ya eran muy vulnerables antes de la aparición del COVID. Conseller, ¿cómo va a afrontar la tremenda crisis social que se nos viene encima en los próximos meses con las migajas que han destinado a ustedes en sus presupuestos a la protección social? Conseller, palabras vacías. Es que no ha concretado nada. Y yo creo que usted tendría que dar una respuesta a los trabajadores que actualmente se están deslomando sin suficiente protección en las residencias con la aparición del COVID y cuya precariedad laboral es consecuencia de que ustedes en 14 años no han actualizado la cartera de servicios sociales, que es la que define las ratios de profesionales en las residencias. De una respuesta a esos trabajadores de residencias que tienen que cuidar ellos solos, de 31 personas, tiene que cuidar de 30 personas y que llegan a los 50 años con los cuerpos molidos, con patologías derivadas de la sobrecarga laboral, producto de las duras condiciones laborales que les imponen ustedes con su cartera de servicios sociales. Esas son condiciones laborales dignas. ¿Realmente usted está orgulloso del resultado de su gestión en lo referente a la atención a las personas mayores? Explíqueles también a los directores de las residencias que van a esa bolsa del SOC a buscar trabajadores y resulta que no tienen hecho el PCR que les exige el protocolo de salud pública. Explíqueselo a las personas mayores de los centros de día que han dejado de recibir el servicio y encima han visto cómo su consellería les ha quitado la prestación de ayuda para la dependencia en plena crisis del COVID. Explíqueselo también a las familias que no tienen para llenar la nevera el por qué ustedes siguen aferrándose a unos presupuestos caducos. Y explíqueles el por qué se niegan a dar una respuesta a la realidad que nos vamos a encontrar cuando termine el confinamiento. Y explíqueles por qué se niega a reunir de otros departamentos el suficiente presupuesto para redirigirlo a esas familias que ya están agotando todas sus redes de seguridad. Y explíqueles cuándo van a actualizar la totalidad de la cartera de servicios sociales y si esta va a cubrir todas las necesidades de aquellas familias que llevan ya muchos años desamparadas por ustedes. Gracias. 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 Gracias.